Claro, el posicionamiento es importantísimo. Y luego otra cosa que tú, ¿quién vas a encontrar que te lleve a internet y que además te venga a hacer fotos? Nadie. Tú sabes cómo son los de internet, que van en plan a mí, te pegan unos palos de campeonato, no nos engañemos, pero no les digas a ellos que me ganan a hacer fotos, porque los de CreaVisio estaban ahí tomando copas, pero de fotos nada. ¿No? Y me dice a mí, necesito fotos para la web. Y está a punto de decirles, oye, ¿por qué te las haces tú? ¿No? Solito, ¿no? Y sabes que le dije yo, no te preocupes, todas las que necesites yo te las mando. ¿No? Que la gente apuntita, ¿eh? No, porque van en plan BIF. No, no, no. No les cuesta ganarse el dinero como nos cuesta a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar, ellos no. Ellos están acostumbrados de que tienen una clientela, les clavan, les engañan y luego resulta que el malo eres tú. Claro. Pero luego, sí, sí. Eso lo puede tener claro. Perdona. Perdona. Perdona, pero lo tenemos en internet, que chiquitas. ¿No lo utiliza? Yo, yo me dedico a mi que tengo internet y a mi me dice que no tengo publicación de hacer fotos, me voy a hacer 350 dólares. Me voy a estar totalmente haciendo fotos, en vez de estar prenent la perillú. Pero a las 4 o las mismas se acaban de publicar con las fotos. Si la gente entra más, pues yo me pongo a la chiqueza, que expliquen, pues no sé qué, no sé cuántos, que venzo en el pasado, tothom contenta. Y ella es queixa de que no había, porque necesitaba fotos. Ella es queixa de que no había, porque necesitaba fotos. Ella es queixa de que con una cámara, que es las que tú por la foto has cobrat 3.000 euros. Sí, sí.